Este es el famoso dibujo de Durero titulado La Liebre. El maestro alemán demuestra aquí toda su destreza al representar el pelaje del animal con un realismo casi fotográfico. Fue realizado el año 1502 utilizando para colorear una mezcla de acuarela y guach. Cada pelo ha sido trazado sobre el papel con un pincel extremadamente fino, cuidando que el color sea el adecuado en cada uno de ellos para mostrar no sólo la textura de la piel del animal, suave, blanda y cálida, sino también para mostrar la variada modulación de la luz que cae sobre ella. Esta liebre parece descansar plácidamente en actitud de profundo recogimiento y concentración. En 1965 el famoso artista conceptual alemán Josef Bewisch llevó a cabo en una galería de arte de Dusseldorf una performance titulada Cómo explicar el arte a una liebre muerta. Bewisch aparecía con la cara embadurnada de miel y pan de oro, como intentando que su rostro pareciera resplandecer con un brillo sobrenatural. En sus brazos llevaba una liebre muerta a la que susurraba las explicaciones que le permitirían entender los cuadros que aparecían colgados por las paredes de la sala. Albert Durero también es el autor de este grabado en el que representó a la sagrada familia San José, la Virgen María y el niño Jesús con tres pequeños conejitos a sus pies. Aquí los vemos mejor. Están dibujados con unos pocos trazos. El de la izquierda va corriendo a refugiarse en su madriguera. Los dos de la derecha se encuentran en una postura curiosa que no parece corresponder a estos animales. Resultan llamativamente extraños los gestos que adoptan con sus patas delanteras, como si expresaran sentimientos humanos. Están erguidos de pie. Recuerdan un poco a los animales que Walt Disney dibujaba caracterizándolos con rasgos antropomorfos, como el ratón Mickey o el perro Goofy. Otro grabado de Durero en el que aparece una liebre es este en el que se representa a Adán y Eva a punto de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La liebre aparece de espaldas junto a los pies de Eva. Vemos además otros animales como el gato, acurrucado en primer término, que parece dormir plácidamente frente a un pequeño ratoncito. Al fondo, arriba, podemos ver también una cabra en lo alto de un acantilado. Parece contemplar el abismo que se abre a sus pies. Los artistas del siglo XVI, como Durero, utilizaban en sus obras las figuras de animales con un sentido simbólico. La liebre, en la iconografía cristiana medieval, había adquirido un significado concreto asociado al deseo de los placeres carnales y al vicio de la lujuria que los artistas utilizaban para transmitir ideas en sus cuadros. Esta pintura es del italiano Piero di Cosimo. A la derecha vemos al dios Marte dormido. A la izquierda tenemos a la diosa del amor, Venus. Está recostada. En su regazo se encuentra Cupido, que en la mitología griega representa el deseo. Junto a ellos aparece un conejo blanco. Este cuadro es de Giovanni Bellini. Aparece San Jerónimo haciendo penitencia. En el centro podemos ver una pareja de conejos. La penitencia permite al hombre alcanzar la virtud de la pureza o la castidad. Con esta virtud se pueden dominar los instintos que nos llevarían a la lujuria, los abusos y la violencia. En este cuadro de Tiziano vemos a la Virgen María sujetando un conejo blanco para entregárselo al niño Jesús como mascota o juguete. En la doctrina católica esto significa que la virtud y la gracia hacen que los cristianos puedan disfrutar de los placeres terrenales sin ofender a Dios. Pero ¿todo esto tiene algo que ver con la famosa performance de Joseph Bewish? Este dibujo es de Bewish. La liebre estaba presente en muchas de sus obras y sabemos que este artista asociaba los objetos y las formas y las figuras que utilizaba con un significado intelectual. En todas sus obras pretendía comunicar ideas para exhortar al público y a la sociedad planteando cuestiones que tenían que ver con el papel del arte en la transformación del mundo. Podemos estar seguros de que la liebre tenía un significado simbólico para Joseph Bewish. Esta obra es del artista contemporáneo Barry Flanagan. El título es Liebre saltando una altura de dos metros sobre una pirámide de acero. Este escultor inglés se ha especializado en la creación de liebres. Aquí puedes ver algunas. Esta de aquí parece estar meditando sobre alguna cuestión importante. Esta obra es de la artista contemporánea alemana Rosemary Trockel. Es de 1985 y está hecha con lana y agujas de tejer representando una serie de cabezas de conejitos. Es evidente el fuerte contraste entre lo que estas figuras representan en el imaginario colectivo y la referencia a la costura y al tejido como tareas propias de la mujer en la tradición antigua. La liebre perseguida por los perros de caza era un tema presente en la tradición de los pintores antiguos. En este cuadro de Tiziano titulado Amor sagrado y amor profano vemos a la izquierda una pareja de conejos felices y contentos. A la derecha vemos una liebre a punto de ser alcanzada por un galgón. En esta pintura románica que cubría las paredes de la iglesia de San Baudelio de Berlanga vemos a un cazador persiguiendo unas liebres. Este cuadro es del pintor español Guillermo Pérez Villelta. Está lleno de símbolos. Se titula Emblemas del amor. En el centro aparecen frente a frente una liebre y un perro de caza. El galgo lleva un collar dorado alrededor del cuello con un colgante en forma de corazón sobre su pecho. La liebre apoya una de sus patas sobre un reloj de arena que está tumbado sobre el suelo. Alrededor de ellos se encuentran otros animales. Una tortuga, una golondrina, un camaleón, un sapo, una grulla, una serpiente... Todos sabemos que se trata de una escena imposible. Es imposible que un galgo y una liebre se encuentren tranquila y pacíficamente uno junto a otro. El instinto animal hace que un galgo se lance a dar caza a la liebre apenas se da cuenta de su presencia. Y la liebre saldrá huyendo a toda velocidad nada más percibir la cercanía de un perro cualquiera. Este es el conejo que el bosco pintó en el tríptico de El Jardín de las Delicias situándolo en el panel de la derecha, es decir, en el infierno. En cambio, en el panel central, que está lleno de todo tipo de animales, no aparecen conejos ni liebres. Esta obra se titula Conejo. Es una escultura de acero inoxidable del artista norteamericano Jeff Koons. Fue vendida el año 2019 en una subasta por más de 91 millones de dólares. Esta cifra es la más alta alcanzada por un artista vivo en el mercado del arte. Jeff Koons es uno de los artistas más cotizados actualmente. Se hizo mundialmente famoso con su serie de perritos globo en los años 90. Desde entonces sigue batiendo récords. El año 2013 su perrito globo naranja había alcanzado en una subasta los 58 millones de dólares. Esos conejos y esos perros pueden parecer una broma en el contexto de la tradición iconográfica que se ha ido desarrollando en la historia del arte, pero debemos ser conscientes de que también en el arte antiguo se dio la broma. No todo era trascendencia y profundidad intelectual. Este cuadro es del francés Ferdinand de Puigodó. Este es uno de los dibujos humorísticos que los monjes, que en la Edad Media se dedicaban a ilustrar los manuscritos, hacían a veces en los márgenes de las páginas que escribían. Una liebre cabalgando sobre un perro. Unas liebres apaleando a un pobre y acobardado galgo encogido ahí abajo. Está claro que todo esto es simplemente un divertimento. También debía tener algo de juego visual esta representación muy frecuente en las iglesias de la Edad Media. Se trata de tres conejos corriendo en círculo uno detrás de otro. Podemos ver que cada uno de ellos tiene dos grandes orejas como debe ser. Sin embargo, basta fijarse un poco para comprobar que en el dibujo no hay seis orejas, sino tres. Cada conejo comparte una de sus orejas con el anterior. No está claro si esto era una simple broma mediante un efecto óptico o si contiene una alusión al principal de los misterios de fe del cristianismo, el misterio de la Santísima Trinidad. Lo que sí está claro es que no siempre en la historia del arte los conejos y las liebres han aparecido en los cuadros con una intención simbólica. Este cuadro es de Picasso, pintado en 1903, antes de que empezara con todo eso del cubismo y la fragmentación de las figuras. El conejo que ahí aparece es un conejo normal y corriente, pero un conejo muerto. Igual que los conejos que aparecen en los bodegones de los pintores del barroco. Son conejos normales y corrientes, pero eso sí, son conejos muertos. Este cuadro es del pintor español Joan Miró. Se titula Liebre. Menos mal que se titula Liebre, porque si no seríamos incapaces de saber si el bicho que aparece ahí abajo es un perro, un gato, un cordero o una cabra. Tal como está dibujado y pintado, podría ser un pato, una comadreja o un calamar. Joan Miró fue un fabuloso pintor especializado en estrellas, lunas y soles. Cuando se ponía con los animales, la cosa empezaba a chirrear un poco. En este cuadro, por ejemplo, lo que aparece ahí abajo, a la izquierda, creo que es un perro. De todos los perros pintados en la historia del arte moderno, este puede ser uno de los más lamentables. Pero hoy no vamos a meternos con el tema de los perros en el arte. En este vídeo nos hemos propuesto centrarnos en los conejos. Además, debemos tener en cuenta que no siempre es fácil distinguir patos de conejos. En este famoso dibujo, que se suele utilizar para hablar de las leyes de la percepción visual, podemos comprobar que lo que parece ser un pato mirando hacia la izquierda con el pico abierto, también se puede ver como un conejo mirando hacia la derecha con las orejas hacia atrás. El pico del pato se convierte así en las orejas del conejo. Por cierto, de todos los conejos que se convirtieron en personajes de dibujos animados, sin duda el más célebre de todos y el que más nos ha hecho disfrutar con sus increíbles aventuras ha sido Usagi Joginbo. Sí, he dicho Usagi Joginbo. Es este que ves aquí, un superhéroe creado por el dibujante de origen japonés Stan Sakai. Si te interesa el tema de los personajes famosos de la historia del cómic, te recomiendo que veas este vídeo que subí hace poco. Y sobre el tema del amor profano y el amor sagrado, tenemos en este canal un vídeo analizando a fondo el cuadro de Tiziano. Ahí arriba tienes un enlace si quieres verlo. Pero seguimos con el caso de Bewish, la liebre y el arte. ¿Cuál era el significado simbólico de este animal en la obra de Josep Bewish? ¿Era esto una broma o iba en serio con alguna idea trascendente? ¿Qué se proponía Bewish con esta performance? En la antigua Grecia, la acción de regalar a alguien una liebre viva se entendía como algo equivalente a hacerle algún tipo de proposición deshonesta. En la civilización maya, el conejo aparece en mitos y leyendas relacionándolo con el dios Ketzalcoatl, la serpiente envuelta en plumas, y con las manchas de la luna. Se decía que en las manchas de la luna se puede ver, se puede percibir la figura de un conejo. En la mitología maya, el conejo se ofreció voluntariamente en sacrificio al dios Ketzalcoatl para servirle de alimento cuando éste, después de pasear por la tierra, sintió hambre al llegar la noche. En la civilización china antigua, la liebre era asociada a los buenos modales, la sabiduría y la gracia y la sensibilidad. En este dibujo vemos tres conejos comiendo uvas, dos conejos de pelo rosa y uno blanco. Este cuadro es del pintor chino Chen Jaiwei. En él aparece la coleccionista de arte Judith Nielson explicando el arte chino a un conejo chino. Aquí tenemos un autorretrato de la pintora Carrie Ann Bade explicando qué es la muerte a unas liebres. Este es un autorretrato del artista canadiense de origen chino Terence Ko, en el que aparece caracterizado como un conejo. La estatua se presenta como un ídolo dispuesto a recibir la adoración de sus fieles. Esta obra es del artista chino Lin Yang. En esta pintura del antiguo Egipto podríamos pensar que el animal de la izquierda es una liebre. Con su pata derecha pisa la cabeza de una serpiente y en la otra pata empuña un cuchillo con el que consigue herirla. La serpiente está junto a un árbol. Esta representación podría recordarnos al grabado de Durero sobre Adán y Eva. El caso es que el animal que vemos aquí no es una liebre sino un gato. Y ya hemos dicho que queremos centrarnos en los conejos y las liebres. La verdad es que yo nunca había visto un gato con las orejas tan grandes. En este dibujo se ve más claramente que se trata de un felino. En la mitología egipcia siempre es un gato el que se enfrenta a la serpiente del caos. No hay ninguna duda. El gato era un animal sagrado para los egipcios. Da igual que sea un gato con cara de conejo. En esta ilustración de Edwin Lanzhir para la obra Sueño de una noche de verano aparecen dos conejos blancos. Podríamos decir algo de ellos pero creo que es mejor volver a la pregunta que nos planteamos al principio del vídeo. Vamos con la liebre de Bewish. Para Joseph Bewish la liebre representa la esencia del espíritu europeo en contraposición a los pueblos de oriente. Representa la visión del mundo propia de occidente frente a la visión oriental. La visión occidental da preeminencia a la razón. El espíritu europeo busca la verdad, y está dispuesto al sacrificio. Sigue los principios del orden y el logos para vencer al caos y a las fuerzas del mal. Prefiere la razón a dejarse llevar por el instinto animal. Prefiere seguir a Apolo en vez de buscar el placer a toda costa como propone Dionisos o Baco. El dios Apolo significa la fuerza de la razón. El dios Baco representa el instinto animal. El espíritu europeo que creó la civilización occidental era un espíritu de pioneros, de descubridores y conquistadores, de emprendedores, de alcanzar nuevas fronteras. Un espíritu capaz de llegar al polo norte, al polo sur, cruzar los mares, y capaz de llegar a la luna. Por cierto, creo que el cohete espacial que permitió al hombre llegar a la luna se llamaba Apolo, no se llamaba Baco. Para Bewish este espíritu europeo murió cuando se extendió la filosofía de Nietzsche, que defendía lo irracional y atacaba la visión cristiana que impulsa al hombre a tener piedad y compasión de los débiles. No podremos entender el arte europeo si no volvemos a la razón y a la piedad. No podremos crear obras de arte como las de la antigüedad si no recuperamos ese espíritu con el que fueron creadas. Para explicar y para entender, hay que utilizar la razón. Parece como si Bewish esperara que alguna fuerza sobrenatural hiciera que la liebre muerta resucitara. En la visión oriental, las fuerzas del bien y del mal luchan entre sí y no hay nada que nos dé alguna pista sobre quién ganará en esa pelea. El orden y el caos se enfrentan en el mundo en un eterno ciclo de equilibrios de fuerzas. Nadie podrá destruir a la serpiente. Ella solo puede ser herida mediante la justicia y la bondad. En la visión cristiana, Dios sometió el caos en el origen del universo mediante la razón, el Logos, que es el verbo de Dios, implantando un orden perfecto, el paraíso. Después, ese orden fue alterado por el demonio, el pecado original. Dios entonces prometió a Adán y Eva que de su descendencia vendría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. Todo esto está narrado en el Génesis, el primer libro de la Biblia. La Virgen María es quien pisa la cabeza de la serpiente. En las representaciones de María Inmaculada aparece ella con una serpiente a sus pies. En la primera escena de la película de Mel Gibson sobre la pasión de Jesucristo, se ve como una serpiente se le acerca cuando está rezando en el huerto de los olivos. Jesucristo se levanta y le aplasta la cabeza con su talón. En el libro del Apocalipsis se cuenta que al final de los tiempos la serpiente será destruida por Dios. Jesucristo, que es el verbo de Dios hecho hombre, triunfará entonces sobre el mal y el caos que reinan en el mundo. En el libro del Apocalipsis se cuenta que una serpiente persigue a una mujer embarazada para comerse al niño que va a nacer. El niño es rescatado y salvado del poder de la serpiente. La mujer es descrita como vestida de sol, coronada de estrellas y con la luna a sus pies. Y así es como los artistas del barroco representan a la Inmaculada Concepción. Josef Bewis tuvo que combatir en la Segunda Guerra Mundial con el ejército alemán. Pilotaba un avión que fue derribado en la campaña de Rusia cuando estaba a punto de morir de frío y hambre. Una familia de tártaro se compadeció de él y le salvó la vida. Es posible que Bewis con sus obras de arte estuviera anunciando la llegada de un nuevo renacimiento. No estoy seguro. Para algunos en la cultura europea actual no sólo la liebre está muerta sino que posiblemente el arte está muerto también y los mismos artistas contemporáneos no se encuentran muy bien. Acaba de salir un libro titulado La muerte del artista. Está escrito por William Deresiewicz. En algún vídeo próximo lo comentaremos. Ahí abajo tienes un enlace si quieres conseguirlo y leerlo. También te dejo un enlace al libro El arte que viene. Y nada más por hoy amigos. Volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte por supuesto. Y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.